La cultura ha evolucionado la ciudad al cubano de Miami. Muchas gracias a mi gente linda de Cuba. Hay muchos marxistas que son burgueses. Muchos. Y hay muchos proletarios que son capitalistas. Yo soy Pánfilo de Cuba. Qué bola. No, si no es una orientación, ¿no? ¿Qué orientación de qué? Yo creo que uno debe saber orientarse. Cuba me parte por la mitad. Siempre estoy pensando en Cuba. Mi corazón está en Cuba. Y que será morir allá. Y que será morir allá. No. No.